Y tengo que decir, antes de dar la información, que me llena de suspicacia el hecho de que esta información primero se publicó en El Pregonero. Yo la vi esta mañana y ahora previo a iniciar el programa quise revisarla de nuevo y está borrada en El Pregonero. Eso no solamente ha pasado con El Pregonero. Pero está publicada ahora en el listín diario. Pero me llama la atención de que primero la publicaron en El Pregonero y ahora está en el listín diario. Ahora paso a darle información. Supuestamente hubo en el último encuentro del PRM un fuerte enfrentamiento entre Alfredo Pacheco y Guillermo Moreno. ¿Cómo va a ser? ¿Por qué el enfrentamiento? Por la ley. No. Tú sabes que es muy natural en el PRM que viene del PRD y que de alguna manera fueron los creadores de las actividades masivas, de las grandes caravanas multitudinarias con Peña Gómez. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que Guillermo Moreno no quiere ir a caravanas. Ahora hay información. Guillermo Moreno no quiere ir a caravanas. Quiere actividades cerradas. Ir a un programa de televisión, reunirse con el sector y explicarle lo que quiere. Ir a programas de televisión y de radio comprascientes. ¿Está bien? Porque ha ido uno cuantos que no le han ido bien. Porque le han puesto de manifiesto su incoherencia en el discurso. Cuando estaba atacando no hace más de un año a Luis Abinader, a los diputados y funcionarios del PRM acusados o vinculados a narcotráfico. Y entonces él, lo que estará pasando es gagueando. Porque no ha sabido cómo responder eso. Pero entonces, supuestamente, no quiere ir a una caravana porque no quiere tener al lado de él a Gori Moya. Especialmente a Gori Moya que él acusó de narcotraficante y que dijo que había que... Pues Gori Moya está en la circuncisión número 3. Bueno, pero él tiene que ir. Yo no sé, pero... El caso es que él no quiere ni a Gori Moya ni quiere al lado de él a ningún... a ningún miembro del PRM que haya sido acusado de narcotraficante. Y entonces, ahí hubo un enfrentamiento fuerte entre los pachicos que dicen no, pero esa es la forma de nosotros hacer campaña. ¿Cómo usted viene a imponer algo que no tiene trascendencia, que no tiene fuerza? Pero aparte de eso, recuérdate que el tema no solamente es que él es candidato al distrito, sino que también lo quieren utilizar como un instrumento para atacar a nivel nacional a Leonel Fernández. Entonces, para eso y para él hace que el dúo de los acrisolados, de los puros, de los saneados con el presidente Luis Abinader tiene que montarse en ocasiones al lado de Estrella, al lado de Goriboya, al lado de de todos, porque hay por ahí, hay por ahí, al lado de José Ignacio Paliza. Obvio. Porque a lo mejor por eso fue el que no quiso ir a la juramentación con Ignacio Paliza. Ahora lo estamos entendiendo más. Porque Ignacio Paliza, mire, es una razón, porque Ignacio Paliza, recuérdate que Ignacio Paliza fue de lo que supuestamente, hay un listado por ahí que no se le ha dado mucha difusión. La ley está vigente. La ley de la ley está vigente. No, no, porque el listado está ahí. No hay que buscar el listado. Yo estoy diciendo el listado que dice que supuestamente José Ignacio Paliza es de los funcionarios que le quitaron la visa. En un momento que Gutiérrez está cantando. ¿Te ves? Y el otro, ¿cómo se llama? El otro de Asua, ¿cómo se llama? Ahora déjame lo irá. Bueno, ese. Ese, que está cantando por ella también. Entonces... El Asuano. ¿Eh? El Asuano. El Asuano. El caso es que hay un enfrentamiento duro, Hugo, supuestamente. Tengo que cuidar ahora mis palabras porque No, pero el periódico lo dice. Está vigente la ley. Está vigente la ley. Está vigente la ley. Está vigente la ley hasta que no haya una discusión y se le demuestre a Antoliano. Ahora, Antoliano no es nada que yo diga que es un consultor jurídico muy malo. Pero es un hombre del presidente. Ahora, debe de ser definitivamente el consultor jurídico más malo de la historia porque yo no había visto a un hombre que le devuelvan tantos anteproyectos. Incluso, recuérdate que era el anteproyecto de Silva y Seguridad. Fue un plagio que le hizo Tobía Crepo. ¿Te acuerdas? ¿Eh? Claro, Tobía lo denunció. Y él lo denunció y entonces lo recogieron. Oye, el único anteproyecto que hicieron bueno fue un plagio, pero qué barbaridad. Pero el caso es que mientras tanto ten cuidado de lo que dices porque como esa ley está vigente cuando te viene a ver nos trancan. No, pero usted lo está diciendo. Y si a mí me ponen de que de que nueve salarios mínimos me jodí porque ¿de dónde voy a sacar su cuarto? Con este gobierno me voy a mandar un anuncito. Así que bueno, vamos a la pausa. Vamos a hacer la pausa para preservarte. Gracias.